...paste de la copa tiene que ir a la altura, pero mantenga la seguridad del trocho de los dos, sólo tiene que mantener la regularidad de la montaña, por el piso de la cuna, por el pasaje. ¡Llegamos otro! ¡Ah! Llegamos todo arriba, pagaña, atención, descuento de cancha, un patito y la fruta tiene que ir a la cuna. ¡Bol, gol, gol! 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 ¡Aquí está Per statado! ¡Bol, gol, gol! ¡C셨ó bastante! ¡Aquí está Per setup! ¡Sal becheas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!